Visitando Sousa Sport, estamos aquí con Luciana para que nos cuente las promociones que tiene, quién va a andar recorriendo las calles aquí de Federal entregando los vouchers de descuento porque mes de diciembre, mes de fiesta, mes de que todos quieren tener su regalito para esta Navidad. ¿Cómo te va, Luciana? Hola, Mirna. Buenos días. Buenos días a la audiencia. Gracias. Sí, así es. En estos días está un Papá Noel visitando, paseando por las calles de Federal, así que lo pueden encontrar. Él les va a dar un cupón en donde ustedes presentándolo al cupón para comprar ya tienen el descuento. Es para los clubes, es para la gente que se encuentre caminando y también como para traer un poquito de alegría estos días después de un año un poco convulsionado que hemos tenido. Bueno, esperamos que les guste a todos. ¿Ese descuento que van a tener es para cualquier producto de aquí de Sousa Sport? ¿Puede ser algo deportivo? ¿Puede ser en cuanto a ropa informal, calzado? Sí, sí, sí. Es para cualquier cosa. Lo pueden usar para cualquier cosa. Es de un 10% de descuento que se suma al porcentaje de descuento que nosotros hacemos siempre al pago contado efectivo. Bueno, ya les vamos contando qué es lo que se van a encontrar aquí para que tengan en cuenta, para regalar. Ya empezaste a recibir también de la nueva temporada todo lo que es en cuanto a mallas, bikinis. Sí, así es. Siempre estamos con todo lo que es de verano, mallas para natación, que ya empezó la temporada. Lo mismo con antiparras, gorritas y bikinis para la playa. Y para los hombres también las mallas. Sí, sí, también. Para hombres y mujeres. Así es. Y en cuanto a lo deportivo, bueno, siempre lo ven en las vidrieras. Todos los conjuntitos para damas, para correr, para todo tipo de deporte. Sí, así es. Para todas las actividades tenemos conjuntos para hombres, para mujeres. Tenemos bastante. Tenemos una linda variedad, digamos. Así que los invitamos a todos para que vengan a mirar porque hay en todos los talles, hay colores, hay blancos y negros para los clásicos, grises, hay de todo. A su vez también elementos deportivos, ya sea para los diferentes deportes, como puede ser boxeo, ciclismo, con todo eso también contadas. Sí, exacto. Tenemos para todos los deportes, para fútbol, básquet, volei, elementos para tenis y pádel. Sí, sí, para todos los deportes. Y lo que no tenemos lo encargamos y lo recibimos en la semana, los 10 días, pero lo estamos recibiendo. Este mes vamos a estar recibiendo continuamente mercadería. Así que bueno. Bueno, en cuanto a los pagos, ¿cómo se está presentando en este momento? Bueno, tenemos todas las opciones para pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, con billetera virtual. Tenemos una promoción de Banco Nación todos los jueves, en donde el banco le devuelve al cliente un porcentaje de la compra. Y eso es los jueves de la manera virtual. Tienen que tener la aplicación en el teléfono, la app de Banco Nación. Y con eso se escanea el código QR acá y así se paga. Bueno, te dejamos los micrófonos para que saludes a todos tus clientes en este mes. Un mes muy especial. En todos sentidos, cerramos el año, mes de encuentros, de familia, de amigos. Así que bueno, Sausasport los va a saludar a ustedes. Bueno, deseamos que tengan unas hermosas fiestas y un hermoso año 2024. Creo que todos estamos un poquito convulsionados este año. Tal vez no fue un año como hubiésemos querido. Así que bueno, creo que va en cada uno de nosotros ponerle la mejor energía y decir se complicó todo o decir bueno, no, de esta complicación vamos a sacar algo que nos saque para arriba. Así es, entre todos, por supuesto.